Hola, soy Topeados y hoy tengo que decirte algo muy especial. Y es que en este día se cumple exactamente un año desde que subí mi primer vídeo viajando. Una decisión que tomé debido al confinamiento y el momento que nos tocó vivir debido a la pandemia. No sé cómo vosotros sentisteis en ese momento, pero para mí, al estar completamente encerrado en una habitación durante tanto tiempo, me hizo prometerme a mí mismo muchas cosas. Tanto es así que decidí tomarme la vida de otro modo, con deciros que tras tomar esta decisión me tiré en paracaídas, algo que me daba bastante miedo. Pero lo hice y me hizo sentir súper vivo. Poco después me monté en un avión y me fui a recorrer Europa, sin ningún tipo de rumbo ni objetivo, simplemente vivir experiencias. Algo que me hizo cambiar más aún. Esto me ayudó a conocer lugares increíbles. Varsovia, Cracovia, el Monte Risi, Praga, Bratislava, Budapest, Bucarest, Paris, el Cañón Matka. Y no creas que todo esto fue fácil. Estuve muchas noches sin dormir compaginando las actividades que tenía que hacer con el trabajo. No controlaba el idioma, en muchos momentos me sentía completamente solo, pero todo esto me ayudó a valorar infinidad de valores. Me ayudó a ser más empático, agradecido, bondadoso. Este viaje me hizo sentir más vivo que nunca y me hizo saborear la auténtica libertad. Es algo que es difícil de describir, pero la persona que comienza a viajar solo no puede dejar de hacerlo. Es por ello que te motivo que hagas lo que quieras, sin importar lo que opine la gente sobre ti. Cuando comencé a viajar estábamos en una ola de pandemia en Europa. Algunas fronteras eran difíciles de pasar. Fui sin pasaporte, sin controlar el inglés y con una tarjeta de crédito que me fallaba cada 2x3. Pero aún así mi sueño era seguir viajando y seguir convenciéndome de que la vida puede ser maravillosa. Porque sí amigo, te digo de que esta frase que repito tantas veces en mis vídeos es algo que confío plenamente. Pero hay que salir de ahí fuera y buscar tu felicidad y motivación. Para ponerte un ejemplo real, yo amo el baloncesto. Me he dedicado en cuerpo y alma a este deporte. Pero desde que probé el viajar ha sido la primera vez en mi vida que he puesto por delante algo a este maravilloso deporte. Algo impensable para mi yo de hace 3 o 4 años. Seguidamente debido a mil factores y tras 6 meses conociendo Europa, tuve que coger mi maleta, o bueno, lo que quedaba de ella, y volverme a España por factores ajenos a mí. Pero mi aventura de viajar no terminaba aquí. De hecho, acababa de comenzar. Tras unas semanas de descanso con mi familia, cogí mi mochila y me fui a hacer el camino de Santiago. Una experiencia increíble y que me hizo seguir queriendo conocer mi país, ya que quedé impresionado con el norte, con esos paisajes de película. Tanto fue así que tras regresar, decidí volver a coger mi mochila, poner algo de ropa a mi cámara y mi ordenador, e irme a recorrer España. A conocer su gastronomía, sus ciudades, sus paisajes y sus personas. Y te aseguro que no hace falta salir de España para disfrutar de una aventura increíble. Vivimos en un país donde tenemos de todo. Esta última hazaña fue algo especial, y es que al conocer el idioma, pude descubrir a personas maravillosas. De hecho, algunas las conocisteis en los vídeos pasados. También conocí a suscriptores de toda la vida, los cuales, algunos me acogieron en sus propias casas y me hicieron sentir como auténticos reyes. No te voy a mentir, viajar solo y más teniendo que sustentártelo tú todo por completo no es fácil. En algunas ocasiones he tenido que buscar soluciones a problemas que me hacían tener que dejar este sueño. Pero de alguna forma u otra, si realmente es lo que quieres, encuentras una solución. O al menos, por ahora, esto ha sido así. Y esperemos que siempre siga. No puedes imaginar lo que vamos a vivir juntos. Y sí, digo de hacerlo juntos porque aunque siempre he ido solo por los países, he sentido que estabais acompañándome en todo momento. No os podéis ni imaginar lo que valoro cada vez que me ponen un comentario positivo o me habláis por privado para preguntarme dudas o decirme que os motivan y os gustan mis aventuras. Totalmente improvisada todo se ha dicho y eso es algo que me encanta. No saber dónde vas ni cuánto tiempo es algo que me motiva. Así que de verdad, cada día de este año os he agradecido al estar a mi lado en mi aventura. 365, gracias por todo. Preparaos para todas las aventuras que vienen próximamente y recordad una cosa muy importante y es que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Suscríbete al canal!